Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el Gobierno Nacional le dio un ultimátum a las EPS en Colombia que estén prestando un mal servicio de salud. La que no cumpla se tendrá que ir, advierte la Superintendencia de Salud. Mientras la Superintendencia de Salud adelanta una evaluación de los indicadores de habilitación y permanencia de las aseguradoras, el ministro de Salud Juan Pablo Uribe manifestó que las EPS con la mala calidad tendrán que salir de funcionamiento y del sistema de salud. Las EPS que deben cumplir con estos mandatos son Capital Salud, Capresoca, Convida, Conmeba, Medimas, SOS, AMBUD, Comparta, Cruz Blanca, Endisalud, Enzanar y Sabia Salud. Los actos administrativos especifican los tiempos y las condiciones que deben cumplir las EPS para seguir funcionando en el sistema de salud colombiano. Además, el Gobierno Nacional anunció que cualquier demora superior a 90 días en los pagos de los aseguradores deberán tener una sanción patrimonial. En este sentido, el presidente Iván Duque ratificó que la Superintendencia Nacional de Salud deberá tener una capacidad sancionatoria mayor que vaya más allá de las multas pecunarias actuales. No debe haber un criterio rentista de las EPS por el número de afiliados para el pago de la UPC. El único criterio válido será la calidad de la atención. EPS con mala calidad tendrá que salir de funcionamiento y del sistema de salud.